Dominicano, soy, me distraíte, yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre, hombre que estello por la gracia de Dios, por el rejeje de mi estrella, no me olvido de mi gente, hombre, quiero ser fiel a mi tierra, y cantar sencillamente, Dominicano, soy, me distraíte, yo no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande. Argeni, hoy es sábado, luego que estás disfrutando de uno de tus días de descanso, pero quisiera que nos hablaras un poquito, en líneas generales, cómo se desarrolla un fin de semana para un atleta que está entrenando para una pelea tan fuerte como la que vas a tener en enero. Bueno, realmente el fin de semana es algo como aburrido, se puede decir, porque no hacemos nada en el gimnasio la semana completa, trabajamos fin de semana para descansar, estoy aquí viviendo, disfrutando el clima, se puede decir, un clima muy agradable aquí en la Florida, en Miami, y nada, y concentrado para mi próximo compromiso de enero 3. Ok, bueno, como siempre, Argeni, yo pues a las personas quiero dejarles saber que un atleta necesita un ambiente adecuado para desarrollar un campo de entrenamiento para una pelea tan importante como la que vas a tener, entonces en esa misma medida, pues creo que, creo, me imagino yo, que todo esto que te rodea, todo esto que tienes acá, pues todas las facilidades y las comodidades, pues contribuyen al desarrollo de este campo y al desarrollo de un atleta como Méndez. No, sí, yo creo que esto es una etapa, yo he tenido que pasar mucho, yo he pasado mucho, yo he estado, mi vida ha sido difícil, llegar a aquel día estoy me ha costado bastante, más de lo que se imagina, pero gracias a Dios y a mi esfuerzo, y a toda la gente buena que me rodea, especialmente por mi papá, mi familia, que ya han sido algo clave, mi tío, Silvete, familia, que siempre me ha dado buenos consejos para, me ha hecho una persona más adulta, mentalmente, también mi amigo Fernando López, que también me ha sido también un buen amigo, me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi vida, ellos sí conocen mis momentos difíciles de mi vida, han estado ahí, y por eso yo he tenido ciertas facilidades, es decir, en el sentido de, he escogido muchísimo, he pasado todo, muchísimo trabajo, todo, cuando digo trabajo, todo, pero hoy en día, gracias a la verdad a Dios, a mi esfuerzo, y a toda mi gente que me ha apoyado, pudimos sobrepasar todo, eso, ya estamos en otra etapa de nuestra vida, estamos más cómodos, estamos, estamos buscando lo que nos merecemos, construyendo el futuro, estamos construyendo el futuro, para tener un, un buen desarrollo, en otro país, y Latinoamérica necesita a alguien así, como, que le, que le brinde seguridad, entonces yo me siento con esa responsabilidad, tanto en Latinoamérica, como en la República Dominicana. Un consejo para, para los muchachos, los atletas, que, en todos los países, Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, pues vienen surgiendo, ¿qué, qué les puede decir a estos muchachos? Bueno, mis jóvenes, como lo digo, yo vengo de clase baja, baja, me digo mente, pero eso no, eso no es excusa para no salir adelante, siempre deben seguir sus sueños, no importa que tan difícil sea el camino, siempre el que persevera, triunfa, entonces hay que perseverar el sueño, por más difícil que lo vea, sigan adelante, que si con yo alante, si yo, yo le da buenos talentos a lo, a lo, a lo, a la clase humilde, simplemente hay que sacrificarse, y, y sigue adelante, y eso, eso, además adelante, que sea en el momento, no lo vean, porque es muy difícil, tiene que perder juventud, tiene que perder los mejores momentos de tu vida, se puede decir, no, bueno, no, si, digamos, la etapa de juventud que tuviste, era brincar, cantar, está allí, aquí, conversar con sus amigos, no puede hacerlo, sobre eso, en ese sentido, los sacrificios que hace una persona, con un atleta, para este tipo de cosas, son, ¿qué nos puede decir sobre eso? son realmente extremos, si le puedo decir, porque, la juventud, como le digo, un joven de 20, 21 años, 22, 23, pero, lamentablemente, no lo puede hacer en el momento, porque, si lo hace, claro, lo puede hacer, pero, si lo va a hacer, quizá, más adelante, se va a preguntar, Dios mío, yo no debía hacer eso, debí seguir mi rumbo, en el caso mío, yo tengo 27 años ahora, pero, paseo en los mejores momentos, muy sacrificado, y, gracias a Dios, no me arrepiento de nada, de hecho, al contrario, el deporte es muy difícil, el deporte es duro, el deporte, mucha gente no lo entiende, y critican a los atletas, pero no, es muy, los atletas tienen que pasar muchísimas cosas, alejados de su familia, de todo el mundo, y yo estoy prácticamente solo, estoy arreglado de mi equipo de trabajo, pero, estoy solo, quizá está con mi casa, con mi mamá, con mi padre, con mi familia, ¿entiendes? Pues no lo puedo estar, estoy aquí lejos, en Miami, preparándome para una pelea, no puedo tantificar la Navidad, ni mi día en mi cumpleaños, ni nada, tengo que hacer todo esto, y no me arrepiento, al contrario, yo estoy agradecido de la vida por eso, porque me, o sea, le sirvo como, por ejemplo, a los jóvenes, y me, y soy como un orgullo para mi país. Muchísimas gracias, gente. Gracias.